¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo mi gente? ¿Cómo están? Pues déjenme decirles que el día de hoy no tuve algo muy preparado porque estuve muy ocupado toda la semana Entonces, pues este video es más así como más relax, 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 relax Ahorita va a venir el amigo Chocolo y a ver qué le hago, unas preguntas o lo empujo para que la atropellen o algo, no sé, algo divertido Pero les pido una disculpa porque no es un video muy, muy, muy bien hecho entonces a todo mi querido público ¡Vamos ya! Ya llegó Chocolo, mi mamá nos está haciendo de comer que nada más a eso viene Chocolo a que mi mamá le haga de comer No, no, nada más La comida de mi tía, la salsita del abuelo del Dupi y nada más No hay salsa del abuelo, vamos Ven, ¿es? No, no, no Ah, no, por favor ¿Qué? La baña Ella es mi mamá para la que no nos conozcan Aquí haciendo de comer a esos niños Hay que picarle el pss para que salga mi mamá Chocolo 1, 2, 3 1, 2, 3 Huevito con chorizo Y quesito sabero Y quesito sabero Salsita verde y salsita naranja Cholets ¿Te gusta esta? Todo hecho por pañadela Pero tienes que rayar la pared hijo porque si no no va a pintar Ah, ah, ah Polo, acabo de tirar agua en mi plantilla Es que la regué hijo Es la plantilla No, 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 no 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 No, no Están hablando muy bien de que les gustó mucho el personaje, te esperan verlo más. Yo estoy muy feliz, la verdad que me preparé y ya lo estaba como que cocinando, ya tenía ganas de estar diciendo a perernos esto. Tengo un camarada que ayer le escribí y no me hizo caso, cuando tú le escribes a un amigo y te contesta quiere decir que está en el celular, luego le vuelves a escribir y si ya no te contestas que le vales mal. Le di una explicación. No se vale. O sea, ni me dejas hablar en cámara. No, pues es que estás mal. A ver, dime la explicación. Te dije, estaba de flojo en mi casa, después te contesté. Un mamá me dijo, métete a bañar, desmaquíllate porque traía la ropa del trabajo. Después salimos a la plaza a comprar algo y, o sea, me tardé y estaba pensando en otros rollos y le contesté. Y no digas que no te contesté, ¿te contesté sí o no? Y me contestó una vez, le volví a escribir y ya no me contestó. Eso no se hace. ¿Y qué decimos de cuando pensaba mande, mande, mande mensajes y no me contestaste? ¿Qué está? O cuando una vez te mandé... ¿Qué es cierto? No, señor Divo, señor Divo. O cuando una vez te mandé la rutina y no me contestaste. Porque la estaba leyendo. No, 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 ya no estabas en línea. ¿Estaba en línea? No estabas en línea, güey. ¿Cómo no? Pensaba como 56. Hasta que yo después te mandé mensaje y te dije, ah, no me vas a contestar. Pero esa risa es de que la cagué ayer y... No, no, no. Vamos, vamos a ver. ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Uh! ¡Aquí está! ¡Snoopy! Le manda la rutina y después... ¿De cuántos? De... Tres. Cinco minutos. La leyó y le puse... ¡She, vato, ni contesta! Aquí está el mensaje. A ver, dale... Ahí está. ¡She, vato, ni contestaste! ¿Sabes por qué hice eso? Porque me dejaste en azul. ¡She, vato, güey! Te paso de verga. ¡No, güey! ¡Aquí está! ¡No contesto, güey! ¡Te vale verga! ¡Ah! ¡Torcidos! ¡Torcidos! ¡Torcidos por Madrid! ¡Ah! ¡Viste la acción! ¡Viste la acción! ¡No! 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 ¡No, güey! ¡Ni contestaste! ¡No! De aquí no contestó, bebé. ¡No te la vayas! De aquí no contestó, bebé. ¡Por una vez! ¿Y tú qué te metes estas marcas del yoy? ¿Del yoy? ¿Del yoy? ¿Como ese yoy? ¡Ajú! ¡Ajú! Ceco coca. ¡No te la vayas! ... ¿Es porque me estás grabando, güey? ¿Te hace que nac Frazza ese... Si, güey. ¿Por que era un puyyة peda o lo que? ¡No me vas a ser bueno, pero yo soy... esto para que, para donde? para mi... vlog nooo ay pinche mugrero hijo mugrero hijo la cara ya la garita me voy de ti y esta vez para siempre no es cierto, no vas un día no me grabes ah perdonen señor estrella bueno amigos eso fue todo por el día de hoy la verdad no fue un video muy 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 bueno pero la verdad a mi me encanta espero les haya gustado y la otra semana esperen un video mas chido porque va a estar chévere ya sabes entonces esto fue el vlog de los dos let's go music 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 Gracias por ver el video.